El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara celebra su 20 aniversario con el compromiso de reforzar los trabajos en pro de las mejoras en las funciones sustantivas de la Casa de Estudios y la profesionalización de los agremiados. El secretario general del Estado de G, Enrique Velázquez, declaró que si bien es cierto que son el sindicato más transparente en el Estado, los retos para las figuras sindicales aún son arduos, sobre todo en tiempos de antesala electoral, donde la confianza en los sindicatos, la representatividad laboral y la orientación a los estudiantes son pieza fundamental. Siendo un sindicato de una universidad la segunda más importante del país, pues tenemos un doble reto, tenemos que dar el ejemplo de cómo se deben representar los derechos de los trabajadores, cómo tenemos que involucrarnos en los cambios que tiene la sociedad, no únicamente el interior de la universidad, sino como sociedad, temas tan importantes como seguridad o lo que dijo el gobernador, el asunto del sexting y todo lo que tiene que ver con los problemas de las redes sociales, pues es en la universidad donde debemos buscar tener las propuestas de solución y para que los jóvenes puedan tener una atención mucho más adecuada, porque es creer en las próximas generaciones. Durante la ceremonia del aniversario 20 del Sindicato de Trabajadores Académicos, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiubra Bopadilla, felicitó a la organización por su sólida defensa en la fuente de trabajo de los profesores universitarios, como muestra del compromiso con la educación superior en el Estado. A dos décadas de su nacimiento, esta organización se ha consolidado como una representación gremial sólida, unida y comprometida con la institución y la sociedad a la que sirve, por lo cual expreso mi personal reconocimiento a sus integrantes y a sus dirigentes. Lo más importante que hoy en día debe comprender un sindicato moderno es que la primera lucha que hay que dar es la de defender la fuente de trabajo. Si nosotros exprimimos la fuente del trabajo, del empleo y acabamos con ella, no preservamos las condiciones del futuro. Por eso, esa acción de responsabilidad cobra doble relevancia cuando se trata de una institución de educación pública, de educación superior. Preservar la fuente significa también preservar el derecho constitucional a la educación superior. Los festejos por el aniversario del sindicato incluyeron la develación de la placa conmemorativa de las dos décadas de labores. La placa se instaló en el nuevo edificio de la sede del Estado de G, cuya construcción está por concluirse y la mudanza ya se completó. La nueva sede se ubica en la avenida Parresarias, a un costado del salón de eventos del propio sindicato, y su construcción requirió de un presupuesto cercano a los 80 millones de pesos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.